En el campo de la sociología también se puede hacer un análisis para poder ver cuáles son los factores desencadenantes para que una persona que se encuentre en la etapa de los 40 años pueda mejorar su estado de ánimo yéndonos a las causas del problema. Y es justamente a partir de esta etapa, de los 40 sobre todo hacia adelante, donde el ser humano empieza a preocuparse más por el qué dirán. ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir el amigo? ¿Qué va a decir el familiar? Y queremos dar más gusto a la persona que a uno mismo. Ahí viene la inseguridad. Desde esa óptica, ya entrando a esa óptica social, es donde empezamos a darle valor o importancia a la opinión ajena y ahí viene el problema, los estigmas que se van creando. El entorno donde vivimos y nos desenvolvemos diariamente juega un rol muy importante para la solución de este tipo de conflicto emocional. Esto tal vez por muchos factores que la propia sociedad empieza a involucrar en las personas. Factores que lastimosamente en nuestro medio, en Latinoamérica principalmente, existe mucho lo que es el desprestigiar tal vez a alguna persona, el menospreciar a los demás, la inseguridad en el tema de la confianza hacia los demás, más que uno mismo hacia los demás. Sin embargo, los hombres serían a los que les afectaría más el entorno social y sus consecuencias. Obviamente, principalmente a los 40 años, el hombre empieza a tener otra mentalidad. De ahí es donde muchas veces, antiguamente requisitos incluso para aspirar a algunos cargos públicos, era a partir de los 40, por ese grado de madurez que supuestamente se lo tiene a partir de los 40 años. Entonces, ese es el factor principal, ese estigma que se ha ido creando. Sí, si bien estos problemas muchas veces se ocasionan, incluso antes, porque 37, 38 años esperan con ansias llegar a los 40. Por otro lado, en las mujeres sería algo distinto según el profesional, ya que a ellas les afectaría otro tipo de factores. La mujer ya a los 38 años ya está con esa mentalidad de una persona de 40, pero aún así, los factores biológicos, los cambios biológicos que tiene una mujer, también generalmente empiezan a partir de los 40 años, donde ya tienen otra característica biológica, a diferencia del hombre, donde ya ahí sí existe un factor, además de psicológico, porque la mujer tiene un cambio psicológico a partir de los 40 años, biológicamente también su cuerpo, su organismo, empieza a tener otros cambios que le hacen justamente tener otra óptica de la vida, otra visión. Por el lado del hombre es un cambio netamente social, por el lado de la mujer es un cambio psicológico y biológico.